Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Abel Chávez y esto es Mundo Microfinanzas. Espero que les guste estas entrevistas. Estamos en la hermosa ciudad de Ica, en la cual se viene realizando la Expo Perú, los Andes, Ica. Es la segunda versión ya. Y la acogida es bastante interesante, muy importante. Mucho turismo, muchas exposiciones de los viñedos, que en realidad también hay miles de empresarios, también cientos de micro, pequeños empresarios, productores de vinos y piscos, que vienen a exponer sus productos. Ya saben amigos, este programa llega gracias a nuestros auspiciadores, Vittel y Caja Huancayo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, LinkedIn, Instagram y también en D-Talk. Mundo Microfinanzas llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Caja Huancayo. Somos la caja del Perú. Vittel, conoce tu plan ideal, ingresando a sus redes sociales. Amigos, nos encontramos con Salvatore de la Finca 314. Salvatore, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido al programa Mundo Microfinanzas. Muchas gracias. Gracias por recibirlos. Acá los recibimos de la ciudad de Ica. Estamos en la Expo Perú-Los Andes para recibirlos a toda la región de Ica. Lo estamos esperando acá. Somos de la finca 314, ubicada en kilómetro 314 en nuestra ciudad de Ica. Lo estamos esperando. Salvatore, coméntanos un poco referente a este gran evento que viene realizando el gobierno regional para apoyar a todos los expositores, a los productores de pisco, de vinos de esta hermosa ciudad de Ica. Coméntanos, ¿qué es lo que vienen ofreciendo ustedes? Bueno, nosotros ofrecemos lo que es la línea de pisco, pero te recomiendo que, mira, también me he quedado sorprendido porque tenemos la zona de Ayacucho, tenemos Cusco, tenemos Huancabelica, tenemos la gastronomía, sus vestimentas y los tragos que estamos acá. Estamos acá, nosotros somos 10 productores de pisco, nos hemos ubicado en esta línea y estamos ofreciendo la línea de pisco. Tenemos los frijos de chilcanos, por el calor que hace inmenso y el calor humano, estamos muy felices de estar acá. ¿Qué es lo que tú ofreces a todos nuestros televidentes que se están viendo en este momento? Tenemos una variedad de chilcanos. El bartender nos va a explicar, mira, tenemos variedad de tuna, tenemos variedad, prepárenme una de rapitos nomás. Tenemos una variedad, como te dije, de tuna, que es un innovador. Tenemos también lo que es mango, tenemos lo que es granadilla, tenemos el llamado mojito, que es el con pisco peruano, que es excelente. Acá mi bartender le va a preparar lo que es un chilcano. ¿De qué se va a preparar este? Dime, mientras prepara el chilcano, este evento es la segunda edición. ¿Ustedes han participado siempre, reciben el apoyo del gobierno o cómo ustedes han podido participar en este evento? Bueno, es la primera vez, es la primera vez. Mira, siendo de ICAS es la primera vez y le agradecemos realmente por la oportunidad de estar acá a los emprendedores después que pasó la pandemia. Mira, mira, nos estamos organizando, la gente está viviendo y da gusto porque viene gente joven que conoce nuestro pisco, nuestra vida de bandera. Y eso es un orgullo, es un orgullo. ¿Qué es lo que Finca 314 ofrece a todos nuestros televidentes en este momento? ¿Qué producto tienes en este momento tú? Mira, tenemos la variedad, que son los piscos puros. Tenemos acá lo que es un mistela. Tenemos acá una crema de mango que es excelente, que es la vedeta hoy día. Crema de mango, ¿en qué consiste esto? Bueno, es una, en base a lo que es mango y un pico quebranta, a una alta temperatura, es una exquisitez, es una exquisitez. Ya saben amigos, acá en esta expoferia que viene realizando el gobierno regional, pues se vienen presentando estos tipos de productos que en realidad son agradables para todo, para dar de todos ustedes, ¿no? Y sobre todo apoyar a todos los productores de pisco en el Perú. Y eso es muy importante, apoyar, apoyar a todos ellos. Y acá pues como la Finca 314 nos está comentando, ¿cuál es el otro producto que usted está ofreciendo? Este producto, bueno, como usted ya sabe, ya le hemos comentado anteriormente, tenemos cinco generaciones. Esta es la última generación y este es un licor de fresa de la marca FA en nombre a la última generación de mi sobrina que se llama Fátima. Este es un pisco quebranta con jugo de fresa, pero es excelente sobre todo para el calor que hace acá. Un pisco quebranta con jugo de fresa. Ah, mira, que es un trago novedoso, ¿no? A ver, vamos a probar ese novedoso trago que nos está ofreciendo Finca 314. Y mire la belleza, mire la belleza de botella, por favor, mire la belleza de botella. Y dime tú, si una persona quisiera adquirir este trago que nos estás ofreciendo, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Y cuál es el precio? ¿Por dónde está fluctuando? Mira, ahorita estamos, por promoción estamos 60 soles, la botella. Pero realmente es una botella hermosa y el contenido es mucho mejor todavía. Es agradable, es refrescante, es juvenil. Quiero que lo degustes, por favor. Sí, es muy agradable, se siente, se siente el pisco muy suave, muy ligero. 12 a 13 grados de alcohol, es agradable, lo recomiendo, sobre todo para la gente, la gente lo consume bastante. Dime, ¿dónde te pueden buscar o dónde te pueden seguir o encontrar nuestros televidentes que están viendo en este momento? Mira, nos pueden encontrar en la Finca 314, que está entre Pachacute y Tate. También nos pueden encontrar en la Ciudad de Lima también, en el Facebook también, estamos en Instagram, como Finca 314. Finca 314. Perfecto. Bueno, vamos a degustar ahora el trago de mango que nos invita, pues, Finca 314. Queño, mango y queño, mango y queño. Pisco y mango y queño. Así es, todo de Ica, todo de Ica. Dime, ¿este trago también la gente lo pueden conseguir en Ica? Perdón, ¿en Lima? Sí, sí, también, pero ahorita lo estamos ofreciendo acá por la feria, por la exposición, estamos acá vendiendo y los esperamos a todos. Perfecto. Bueno, ha sido, pues, un representante de Finca 314. Algunas palabras a todos nuestros televidentes que están viendo en este momento, ¿qué les recomendarías tú a todos ellos? De verdad, decirle a ustedes las gracias por venir acá, para que conozcan la emprendedad, que estamos saliendo adelante con un producto de bandera. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos. Bueno, amigos, ya saben, Finca 314. Si quieren probar algo diferente y rico, los espera Finca 314. ¿Conoces Vipay? Sí, la nueva billetera digital de Vitel. Pensá para todos los que viven en Perú. Transfiere y paga tus servicios usando tu número celular. Con Vipay, de Vitel. Amigos, nos encontramos en las casas de la tele. Texas con Fernando. Fernando, muy buenas tardes y bienvenido al programa Mundo Microfinanzas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Abel. Gracias a, bueno, a ustedes, al Mundo Microfinanzas por permitirnos y ser una vitrina y poder exhibir nuestros productos. Fernando, coméntanos cómo nace la Casa de las Texas. Mira, la Casa de las Texas tiene una historia bastante bonita. Resulta que Rosalía, mi abuela, hacía talleres para las reinas de las vendimias. Te hablo de los años 80 aproximadamente. Había un taller al año, ¿no? En el cual se le invitaba a las reinas a desarrollar el taller. Entonces, desde ahí nosotros tuvimos la iniciativa hace cinco años de hacer la Casa de las Texas para hacerla masiva, ¿no? A todos los clientes, todos nuestros visitantes a la provincia de Ica, ¿no? ¿El nombre lo pusieron ustedes o lo puso tu abuelita? La Casa de las Texas es un nombre nuestro, es una nueva generación. Teja Rosalía es una marca registrada por Rosalía, mi abuela, ¿no? Ella fue quien hizo el nombre del producto y nosotros, como la Casa de las Texas, promover el servicio de la elaboración de las Texas. ¿Ustedes están siguiendo el secreto de la abuela? El secreto de la abuela desde 1932, como lo dicen en el eslogan, de manera artesanal hasta hoy en día. ¿Qué es lo que ofrece la Casa de las Texas? Bueno, como tú sabes, en Ica nuestro producto a bandera son las Texas y Chocotejas, ¿no? Como lo podemos apreciar ahora. Y adicional a ello tenemos la alternativa que son nuestras galletas tradicionales. Dime tú, muchos televidentes que también en este momento se preguntarán, ¿dónde puedo conseguir estos productos que se ven tan agradables? Ustedes, ¿dónde lo pueden ubicar? Mira, estamos en la calle Palazuelos CF1, en la avenida Fernando León Arechua, y nos pueden ubicar también en la avenida San Martín 1265. En la web nos encuentran en nuestro fanpage como la Casa de las Texas Perú y lo mismo en Instagram, ¿no? ¿Qué le ofreces a todos los televidentes que se están viendo en este momento sobre tus productos? Nosotros somos productores, estamos en el departamento de Ica, pero podemos llegar a nivel nacional e internacional, gracias a, bueno, a la agencia de transportes. Pueden contactarnos en nuestras redes, que nosotros gustosamente los atendemos, ¿no? Amigos, o sea, usted que nos está viendo en este momento, y probablemente esté en el norte, o en el sur, o en el centro, y quisiera probar estos ricos, estas ricas Texas o Chocotejas de Rosalía, pues también le hacen delivery a nivel nacional. O sea, no hay excusa para no poder saborear este exquisito manjarro. Dime, ustedes, cuando nace este gran proyecto, ¿con cuánto de inversión nace este proyecto? Mira, te soy honesto, Abel, nosotros iniciamos de manera ambulatoria, ¿no? Como creo ha sucedido en la mayoría de casos, preparábamos en la casa y salíamos, bueno, no yo exactamente, sino mi padre y mis tías hace más de 50 años salían con canastitas a vender en la plaza. El inicio fue bastante duro, el presupuesto bastante corto, ¿no? No tendría idea el darte el monto exacto con cuánto se inició el capital, fue bastante esquino, pero hasta hoy en día continuamos y a la aceptación que tenemos, pues, ¿no? Ya más de 93 años en el negocio. Usted ya tiene casi 93 años y sigue manteniendo el secreto de la abuela, por eso tienen ustedes esa llegada y esa aceptación en el mercado de su gran producto que nació, pues, hace muchos años, ¿no? Así es, y sobre todo con el cariño y dedicación que las abuelas siempre nos inculcó al hacer este producto típico de nuestra región. Quiero aprovechar a Abel y, bueno, esto no solo es una alternativa de poder consumir un buen producto, sino también de generar negocios para aquellos emprendedores de otras regiones, de cualquier otro lugar que quiera comercializar nuestras tejas, pues, que nos escriban, que nos contacten, ya dimos nuestras redes sociales para de repente hacer una expansión a través de otro canal de distribución. Ah, o sea, ustedes, si una persona quisiera comercializar tu producto, ustedes lo pueden comercializar a través de una micro franquicia. Correcto, tú lo has hecho, a través de una micro franquicia. Claro, ya saben, amigos, si usted quiere emprender un negocio y probablemente tiene miedo a que si le va a ir mal o bien, pues, puede ser tener una micro franquicia con las tejas de Rosalía y puede ser un distribuidor tanto en el norte o en el sur, o en el extranjero, si lo desea. Así que no hay excusas para no generar oportunidad de negocio, que ahí ya la tienen con la Casa de las Tejas. Dime, ¿cuáles serían tus palabras a todos los emprendedores que están viendo en este momento? Bueno, en principio, bastante cabeza fría al momento de poder hacer un negocio. Mucha dedicación, mucha dedicación, mucha perseverancia. En realidad, el éxito no se consigue a la vuelta de la esquina, ¿no? Creo que todo negocio es bueno. Hay que meterle mucha fuerza, mucha dedicación, mucho tiempo, mucha pasión. Y sobre todo, educarse. Educarse en lo que es el mercado. Y no solo en el producto, sino en lo que es el mercado, proveedores. El Perú tiene mucha diversidad y mucha alternativa para poder ubicar nuestros insumos y productos, ¿no? Productos nacionales muy buenos. Dime, ustedes, como la Casa de las Tejas, ¿cuáles son las promociones que le darían a todos nuestros televidentes que están viendo en este momento y quisieran comprar tus productos? Que se vengan ya, ya. A ICA los invitamos a nuestra región para que puedan degustar de sus buenas tejas. Somos los pioneros en ICA. No lo olviden, lleguen a la Casa de las Tejas y si vienen de parte del mundo microfinanzas, mucho mejor. Qué bueno. Vamos a probar uno de tus tejas para ver qué tan agradables son. Bueno, me permiten invitarte una tejita de pecanas, ¿no? Vamos a saborear y vamos a ver si es verdad lo que nos dicen actualmente en la Casa de las Tejas. Mientras lo voy saboreando, pues nos vas comentando cómo así, ¿puedes, por favor, apoyar, abrirme? Por supuesto. Abrir, ¿no? Comentarnos cómo así también nace la otra línea, porque son, estamos hablando líneas de tejas, pero también veo que tienen otro tipo de línea de, ¿cómo le llaman ustedes los restos de productos que tienen? A ver, le explico. Si bien es cierto, nosotros en ICA realmente iniciamos el negocio con las tejas. Para los que lo siguen, los que nos están viendo ahorita, explicarles un poquito, la chocoteja es un derivado de la teja, ¿no? Porque vamos a cualquier, me ha pasado en muchas regiones del Perú, he ido y he podido encontrar las chocotejas. Las tejas son un producto típico de nuestra región. Viene el derivado que es la chocoteja. Adicional a ello hemos podido desarrollarnos en diferentes otros tipos de productos, que son nuestras galletas tradicionales. En algún momento habrás escuchado de la revolución caliente, aunque rechinen los dientes, así. Muy conocida la frase. Muy conocida. Tenemos también los que son nuestras paciencias. Hoy en día se necesita mucho eso. Mucho, mucho de eso. Las tienes en ICA y en la casa de las tejas, ¿no? Tenemos nuestras rosquitas, los besitos. Amigos, muy agradable, se los recomiendo. Ya saben, encuentran tejas y chocotejas en la casa de las tejas. ¿Algo más que unas palabras de despedida para nuestros televidentes? Bueno, agradecerles por la oportunidad de podernos mostrar. Nuestras tejas son 100% artesanales, 100% nosotros no utilizamos ningún tipo de preservantes, colorantes, saborizantes. La tradición desde 1932 la continuamos hoy en día. Los invitamos. Qué bueno. Amigos, ya saben, si quieren probar una rica teja o chocotejas, lo van a hacer en la casa de las tejas. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos. Amigos, nos encontramos en Quincón Real. con Mirta. Mirta, buenas tardes y bienvenido al programa Mundo Microfinanzas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señora Abel? Buenas tardes. Bueno, Mirta, coméntanos un poco cómo nace Quincón Real. Mire, mi esposo hace unos años empezó, trabajó en una fábrica de quincones y aprendió todos los secretos. Es así como nosotros iniciamos este negocio que hoy, bueno, está dando ya sus frutos, ¿no? Estamos posicionándonos en el mercado nacional. Dime, ustedes este producto, ¿dónde lo producen? ¿Acá en Ica o en dónde? En Ica. Nosotros estamos invitados por el Gobierno Nacional de Lambayeque y estamos, bueno, presentes en esta feria tan bonita y tan acogedora. Muy bien nos está yendo. Este producto, pues, no se ve mucho por la zona sur, ¿no? Mayormente se ve en el norte. Y ustedes llegar acá invitados por el Gobierno Regional de Ica, esto impulsa un poco a la economía de ustedes a crecer, porque hoy en día también sabemos que las ventas han bajado mucho, ¿no? Así es, sí, señora Bel. Mire, que justamente saliendo a estas ferias es que la empresa, la fábrica sigue dando trabajo a todos los colaboradores que tenemos nosotros en la planta, ¿no? ¿Cuántos años tiene de nacimiento tu emprendimiento? 15 años ya. Estamos 15 años en el mercado. Dime, muchos televidentes que te están viendo en este momento a nivel nacional, Mirta, quisieran empezar un negocio como el tuyo. ¿Tú qué les recomendarías a ellos? Que se puede, que pongan voluntad, confianza y se puede, ¿no? Nosotros también empezamos de poquito. Hoy no digo que somos una empresa grande, grande, ¿no? Pero sí estamos fortalecidos. ¿Con cuánto crees que puede iniciar un pequeño empresario un negocio como el tuyo? Yo pienso que podría empezar hasta con mil soles, de verdad, porque nosotros empezamos con poco, pero en otros tiempos, ¿no? Sí. O sea, con mil soles y ponerle muchas ganas para que el producto pueda crecer y salir. Esto implica, de verdad, disciplina y mucho esfuerzo, porque no es fácil salir desde abajo, ¿no? Pero sí se puede. En eso sí les puedo decir que sí se puede. Dime, tu empresa familiar, que ya tiene 15 años, me dices, ya en el mercado, ¿ustedes la producción la hacen en Lambayeque o la hacen en otros lugares? En Lambayeque. Nuestra planta es en Lambayeque, en calle Piura 205. Si muchos televidentes que te ven en este momento quisieran comprar tu producto o adquirir tu producto o distribuir tu producto, ¿dónde te pueden ubicar a ti? En Lambayeque. ¿Aquí? Si nuestro televidente, que es también en este momento, quisieran adquirir tus productos o comprar tus productos o revender tus productos, ¿dónde te pueden ubicar a ti? ¿Tienen redes sociales? ¿Tienen teléfonos? Estamos en redes sociales como KingCon Real y también en nuestro correo kingcon.real.hotmail. Y en la planta que es Lambayeque, calle Piura 205, pueden llamar también al teléfono 9964-46720. ¿Cuál es el producto bandera que tienes tú? Los quincones y el alfajor, son nuestro producto bandera. Y hoy también estamos dando un valor agregado a lo que son los quincones con frutas, con la pulpa de fruta. ¿Cuál es tu producto innovador? Justamente hace poco hemos sacado todo lo que son quincón de frutas. Tenemos, por ejemplo, el quincón de chirimoya, de arándano, que es lo que justamente se está cultivando en Lambayeque. Arándano, algarrobina, maracuyá, lúcuma. ¿Tienes una variedad de productos? Sí, son varios productos. Tenemos como 30 productos en el mercado. ¿Con qué producto iniciaste? Con el alfajor, ¿no? Que es justamente con esto, con los alfajores. ¿Y este producto? Ya saben, miren, cuando uno es emprendedor y quiere crecer como quincones real, como lo hizo Mirta, pues solamente hay que ponerle muchas ganas. No hay mucha inversión. Hay que ponerle mucha pasión a lo que uno hace. Y hoy en día no hay que tenerle miedo al éxito. Usted que nos está viendo en este momento, probablemente quiera hacer la inversión, pues ya sabe, así como Mirta, lo pueden hacer ustedes. Mirta, tú iniciaste con este gran proyecto de los alfajores y el quincón. Y poco a poco fuiste creciendo con otros tipos de productos. Y en realidad ya tienes variedad de productos y probablemente tienes también una cantidad importante de clientes. Sí, sí. A Dios gracias, sí. Tenemos, estamos a nivel nacional, como le mencionaba. Y estamos bien. A Dios gracias. Qué bueno, Mirta. Bueno, Mirta, ¿qué le dirías tú a todos los emprendedores que están viendo en este momento a nivel nacional? Que no se den por vencidos, que sigan, que sigan, sean perseverantes, que con el tiempo viene el resultado. Ya saben, amigos, si quieres probar unos buenos quincones reales, pues ya saben, lo pueden ubicar en sus redes sociales y también pueden ubicarlo, pues, en Lambayeque. Mirta, un gusto y te deseo muchos éxitos. Gracias, señora Bel. Muchas gracias, más bien, por la entrevista. Amigos, esta es la oportunidad para unirte a Caja Huancayo. Somos una institución confiable, sólida y segura, como la fe y fortalece a nuestra gente. Saca tu crédito fácil y a crecer tu negocio y para ahorros te ofrecemos competitivas tasas de interés. Caja Huancayo, la caja del Perú. Todas las mañanas despertamos con la esperanza de que algo bueno suceda. Caja Huancayo presenta Cuanto te sientes seguro, confías. Por eso, Don Celestino camina horas para llegar a su chácara confiando. O Rubén, que con mucho esfuerzo recoge y lleva los productos de Don Celestino confiando. O Doña Julia, que con todos sus ahorros emprendió su negocio confiando. Sabemos que tu emprendimiento nace de la confianza, porque al iniciar un nuevo proyecto, eliges creer. En nuestra solidez, seguridad y confianza. Cuando te sientes seguro, confías. Caja Huancayo, la caja del Perú. Amigos, nos encontramos en De Piero. De Piero, pues, nos encontramos con Piero Pariona, el cual es un gran emprendedor. Y nos va a comentar un poco cómo nace De Piero. Piero, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido al programa Mundo Microfinanzas. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, De Piero nace en realidad por el tema de las bebidas, un toma de refresco, un tema de, más que todo, por el clima, por el buen clima que tenemos. Entonces, la idea se me presentó, ¿no? Por apoyar acá con el tema de las bebidas, ¿no? Porque sabemos que acá la mayoría está promocionando sus piscos, sus trabajos cortos. Entonces, se me ocurrió la grandiosa idea de acoplarlo con las aguas minerales, con los refrescos, con los jarabes, con la recarrapadía también, ¿no? Dime, Piero, ¿cómo así te aventuraste a poder hacer este gran emprendimiento? Porque muchos de nuestros televidentes son empresarios o algunos quieren hacer un pequeño negocio. ¿Cómo iniciaste tú este negocio? ¿Se necesita mucho capital, poco capital? ¿Cómo lo hiciste? ¿Te autofinanciaste o fue con tus ahorros? Bueno, en realidad soy una persona de no quedarme quieto. Siempre ando buscando qué emprender, qué negocio poner y cómo generar también, ¿no? Ingresos. Entonces, aprovechando esta Expo Los Andes que organiza el gobierno regional de ICA, se me presentó la oportunidad de poder comprarme un stand en este evento, que sí tiene un costo, ¿no?, regular, pero lo que se trata de mi capital no es mucho. Mis gastos, la verdad, el tema de las frutas, el tema de la preparación de la chicha, bueno, y los productos, ¿no?, como agua, gaseosa, que ya todo el país conoce los precios, ¿no? Y en realidad no se gasta mucho y la verdad que estoy viendo los frutos porque la gente está teniendo mucho acercamiento acá de Piero. Mira, lo que he visto es que tus raspadillas de Piero, pues, son las más solicitadas. ¿Cómo ha crecido las raspadillas de Piero? Es una raspadilla, pues, que en todo el departamento de ICA lo consumen y la gente hace cola para poder comprar tus raspadillas, Piero. ¿Cuál es el secreto para que tus raspadillas son tan agradables como el público lo requiere actualmente? Bueno, hablando un poco de secreto, ¿no?, en realidad el secreto está en las mieles, las mieles a base de pura fruta. Como ustedes saben, acá en ICA nosotros cosechamos bastante fruta, entonces, ¿cómo no preparar un jarabe agradable o una chicha morada agradable que la gente repite y repite y regresan por estas ricas raspadillas y por los refrescos, pues, ¿no? ¿Este secreto lo tienes, fue originaria tuya o es de la abuelita? No, en realidad es el secreto de mi madre. Mi madre, ¿no?, que en realidad ella es la que siempre está ahí dándome motivación y ella es uno de los pilares para el éxito de raspadilla de Piero, ¿no? Ella es la que me enseña de verdad y estoy muy agradecido y muy orgulloso con eso. Piero, muchas personas actualmente en esta hermosa ciudad de ICA, pues, ya conocen tu producto y quieren probablemente comprar tus productos. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Estás en las redes sociales? ¿Tienes un lugar específico para hacer sus pedidos de delivery? ¿Cómo lo trabajan? Bueno, en realidad la ubicación diaria de nosotros queda en la avenida Cutervo, frente al gobierno regional de ICA. Entonces, ahí estamos ubicados de lunes a viernes, vendiendo nuestra rica raspadilla. Está bien. Bueno, ahorita lo tengo en mi Facebook, ¿no?, como Piero Parión a Loaiza. Y también hacemos deliveries. Tengo mi número de celular. Entonces, la gente siempre llama y pide su producto, ¿no? ¿Cuál es el número? 968-34-5780. Raspadilla de Piero. Ya saben, amigos, si quieren comer una raspadilla rica, agradable, fresca y sobre todo con el secreto de su mamá de Piero, que es muy agradable, pueden comunicarse a ese número o encontrarlo frente al gobierno regional de ICA. Piero, ¿cuáles serían tus palabras para todos esos emprendedores que también en este momento y que no se atreven a dar el paso del miedo al éxito? Bueno, en realidad, a las personas que siempre quieren emprender, quisiera decirles que nunca es suficiente. Uno puede aspirar cada vez a más cosas y, en realidad, no. Espero ser un ejemplo. Espero que se puedan llevar de mi emprendimiento, de mis ganas de salir adelante, de triunfar. Y, bueno, espero que cada día un peruano más emprenda siempre algún negocio, porque, en realidad, lo más orgulloso de cada ser humano es que pueda uno disfrutar de lo que produce, de lo que hace, ¿no? Así es. Bueno, amigos, ya saben, si quieren comer una rica raspadilla de Piero en ICA, los espera. Amigos, nos encontramos con Ismael. Ismael es el gerente general, pues, de Pisco Pampas. Ismael, muy buenas tardes y bienvenido al programa Mundo Microfinanzas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la entrevista. Estamos acá desde la ciudad de ICA, en la edición de Expo Perú Los Andes 2023. Muy contento de participar y de estar compartiendo con los productores de acá de la ciudad y con muchos compañeros productores de las distintas regiones que se encuentran hoy presentes. Ismael, coméntanos, ¿cómo nace Pisco Pampas? Bueno, la empresa Bodega Pampas es un emprendimiento familiar. Ya nosotros tenemos los viñedos ya hace más de 30 años y hace casi 15 años surge la idea de darle un valor agregado a través de esas subas, elaborarlas y transformarlas en lo que es del Pisco, que es nuestra bebida bandera del Perú, y en el vino, ¿no? En el vino hemos evolucionado en minos semisecos, dulces, ahora estamos con una alta gama en minos secos, ¿no? ¿Cuántos años tiene Pisco Pampas? Bueno, la marca fue registrada en el de Copi en el 2015. Ya tenemos algo de 8 años en el mercado. Y bueno, una etapa mucho aprendizaje, apoyo también a instituciones del Estado, ¿no? Que como Proinnovate, los fondos Procompite de los gobiernos regionales, el CITAR industrial a través del Ministerio de la Producción, y distintas entidades que nos están ayudando a posicionar la marca y mejorar la calidad. Dime tú, ¿crees que lo que viene realizando el gobierno regional, esto impulsa a promocionar más la marca de ustedes? ¿Necesitarían más estos tipos de eventos? Así es, ¿no? Este tema básicamente todos hemos venido por el tema de posicionar más la marca, ya que recordemos como somos marca pequeña, esta es una buena vitrina para que gente de otras regiones que han venido, tanto de Cusco, Abancay, Junín, Ayacucho, Huancabelica, puedan dar un acercamiento, ¿no? Porque el hecho de leer el nombre ya se queda un poco en el subconsciente de posibles consumidores, ¿no? Porque esa es la meta de uno como pequeño empresario, lograr llegar a las demás regiones del Perú, ¿no? Así que es una buena vitrina, yo creo. Dime, ustedes, cuando ustedes inician esto, ¿lo inician con capital propio o fueron financiados por alguna caja, cooperativas? No, básicamente es capital propio, en el camino siguen los bancos, pero recordemos que lamentablemente hoy en día las instituciones financieras cobran intereses muy altos y la rentabilidad de los negocios tendría que ser algo innovador o muy diferenciado que demora en algún proceso, ¿no? Entonces, eso es un poco el problema que tenemos acá en el Perú, que los, digamos, las tasas de interés son muy altas, ¿no? Así que estamos ahí batallando, es una empresa pequeña, familiar, pero con mucha pasión y amor que es lo que nos motiva a crecer cada día, ¿no? Ha dicho algo muy importante, ¿no? Para todo el negocio hay que ponerle mucha pasión, mucho amor para poder lograr los objetivos que uno traza en la vida. Dime, ¿qué ofrece Pisco Pampas? Bueno, tenemos tres líneas de productos, lo que es Piscos, lo que son vinos dulces y vinos secos y espumantes, ¿no? Entonces, en lo que es Pisco tenemos la categoría Quebranta, que esta es la uva reina del Perú, Quebranta, Torontel, Pisco Acholado, Pico Mosto Verde, en diferentes presentaciones, medio litro, 7.50, 2 litros, 4 litros, en vinos igual, y tenemos también lo que es el Brandy, es una innovación que es el destilado de uva añejado en barrica de roble francés, y los espumantes métodos champenoa, que es el mismo método que se usa en la región de Champagne, en Francia. El Pisco sí se promociona bastante, conocemos mucho el Pisco y toda la variedad que se puede hacer con el Pisco. Me acabas de mencionar algo muy importante, el Brandy, probablemente no está muy promocionado. O sea, el Brandy, ¿de qué está hecho? Porque muchos se preguntarán, como yo, ¿de qué está hecho el Brandy? Claro, en realidad, técnicamente, el Pisco es un Brandy. ¿Qué quiere decir Brandy? Es una traducción de latín de que es vino quemado, ¿no? Entonces, el Pisco es un Brandy que gana su nombre por el puerto de Pisco, como le hemos dado parte de los grandes destilados del mundo, ¿no? Entonces, el Brandy es de uva, y el Brandy más famoso es el Brandy de Jerez de la Frontera España, ¿no? En este caso es un Brandy de Ica, que estamos promoviendo, y trabajar más adelante una denominación de origen que nos reconozca como Brandy de Ica, a todas las empresas de la región de Ica que quieran añejar el destilado de uva en barricas de roble, ¿no? Qué importante conocer, amigos, así como yo, ustedes también se preguntarán, ¿no? ¿Cómo nace el Brandy? ¿Qué es el Brandy? Y esto es muy importante, pues nosotros como peruanos, y también hoy nos encontramos en el departamento de Ica, justamente en este gran evento donde promocionan estos tipos de productos oriundos del departamento de Ica. Vamos a... El color que es medio ámbar, medio cobrizo, lo da la madera, porque lo que hace el destilado de uva es una extracción del color, de los aromas, de los taninos, lo que nos da el roble, ¿no? Así que te invito a probar y que puedas disfrutar. Bueno, amigos, vamos a probar el Brandy. Salud con ustedes. Hola, persona, amante de los destilados por paso, por barrica. Esta es una buena opción, que no tiene nada que envidiar a un buen ron, a un buen whisky, ¿no? Muy rico, muy agradable. Se siente la madera. La madera es un toque equilibrado entre la fruta y la madera que nos da notas a tostado, a café, a vainillado, ¿no? Eso nos aporta lo que es el roble, ¿no? Muy agradable, amigos, se los recomiendo. Está muy... Eso solamente con su hielito y ya está. Pero con hielo y también como insumo en la coctelería, queda muy bien. Dime, muchos televidentes se preguntarán actualmente, ¿dónde puedo conseguir tus productos? ¿Dónde te pueden encontrar? Actualmente en Ica estamos, tenemos en la avenida San Martín 1509, nuestra tienda propia, y en las distintas licorerías de la ciudad. En Lima estamos con la distribuidora Peruvino, que es la cual mueve toda la línea de alta gama en los mejores restaurantes del país. Y a través de la página de Instagram, en Facebook, como Pampas de Ica, nos pueden encontrar. Dime, ¿qué te diferencia a ti del resto de competidores, del resto del mercado, tus vinos, sobre todos los productos que te ofreces? Yo creo que la diferencia principalmente es la innovación y tener las ganas de la mejora constante, ¿no? Nosotros queremos, digamos, acá nos vemos en unos 10 años catalogados como los mejores vinos del mundo, ¿no? ¿Por qué no de Ica y por qué no del Perú, no? Qué bueno, amigos, han escuchado algo muy importante. Quieren crecer y los pequeños empresarios nacen así. O sea, hay que ponerle muchas ganas para poder hacer algo importante, como lo viene realizando, pues, Pisco Pampas. Entonces, ¿cuáles serían tus palabras de recomendación para todos nuestros televidentes que se están viendo en este momento a nivel nacional? Lo principal para todos los que están emprendiendo un programa, un emprendimiento, es medir sus costos, ¿no? Hay que medir bien la rentabilidad. Si un negocio no es rentable, a pesar de que caiga pasión, es mejor intentar otra cosa o innovar. Por eso es que es muy importante el tema de sacar bien los costos del producto y ver las utilidades, ¿no? Y lo siguiente es seguir capacitándose, tratar de adquirir más conocimiento, viajar afuera, postular a varios fondos que hay del Estado a través del Proinnovate, que hay pasantías internacionales, hay el tema de capacitación con profesionales del extranjero y varios fondos que nos ayudan a crecer como empresa, ¿no? Dime, si un microempresario que está viviendo en este momento puede tener su capital, como muchos y miles, ¿ah? Pero también tienen miedo a invertir y sobre todo la pregunta que siempre se hace la gente, ¿no? ¿Y si me va mal? ¿Y si pierdo? ¿Pero qué pasaría si ganas? O sea, no hay que tener miedo al éxito. ¿Con cuánto crees tú que se puede iniciar un proyecto como el tuyo? Yo creo que el principal consejo que le doy a las personas que quieren entrar al negocio vitivinícola es primero no descapitalizarse en temas de infraestructura. Primero es buscar un buen aliado estratégico. Hoy día Bodega Pampa es, digamos, semillero de varias marcas que no están optando por descapitalizarse en equipos, pero están haciendo productos con nosotros. Nosotros ofrecemos el tema de maquilas y de marcas blancas. Entonces, sin descapitalizarse en algo ya pueden tener un producto. Entonces, eso es importante y hay maquilas en todos los rubros, en diferentes aspectos. Entonces, yo creo que es mejor medir el tema de, o me descapitalizo y lo voy a recuperar en varios años, o eso lo invierto en marketing y tener más flujo, más rápido el flujo, ¿no? Bueno, amigos, ya saben, si quieren ustedes tomar un buen pisco o un buen vino o si no, un buen branding, ya saben, piscos o pampas. Piscos y vinos pampas. Ahí encontrarán. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Los esperamos. Gracias. Amigos, esta es la oportunidad para unirte a Caja Huancayo. Somos una institución confiable, sólida y segura, como la fe y fortalece a nuestra gente. Saca tu crédito fácil y a crecer tu negocio y para ahorros te ofrecemos competitivas tasas de interés. Caja Huancayo, la caja del Perú. Amigos, nos encontramos con Susan. Susan es la gerenta general de Precpen Perú. Susan, muy buenas tardes y bienvenida al programa Mundo de Microfinanzas. Hola Abel, un gusto estar por aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Susan, coméntanos un poco, ¿desde cuándo está Precpen en Perú? Precpen lanzamos en Perú en junio del 2021 y nada, con muy buena receptividad y agradeciendo al mercado peruano por todo lo que venimos cosechando ya. ¿Qué soluciones está presentando a todos los peruanos que te están viendo en este momento? Nos gusta ser considerados el aliado financiero estratégico del peruano que de pronto está subbancarizado o no es bancarizado y básicamente al obtener tu cuenta digital asociada a una tarjeta prepago Mastercard Internacional la idea es que el cliente se sienta embebido en un aplicativo donde encuentra todas sus necesidades financieras desde un microcrédito, de pronto el mejor tipo de cambio, hacer alguna remesa, pagar un servicio gratis y bueno, tenemos además premios de gamificación para justamente considerar a nuestros clientes que más nos usan y la idea es esa, darle al cliente opciones financieras y todo de la mano de la seguridad, la confianza y la transparencia que es muy importante cuando uno está en este sector. Acaba de tocar dos puntos importantes, la seguridad y la confianza. Hoy en día se ha visto pues en plena pandemia también sobre los hackers, ¿no? Sobre las soluciones tecnológicas que tuvieron problemas las instituciones financieras y también algunas fintes. Entonces, ¿ustedes qué estrategia están planteando para evitar esos tipos de problemas, de fraudes cibernéticos? Buenísima la pregunta, de hecho es un punto en el que rescatamos mucho en todas nuestras comunicaciones y acercamientos con el cliente. Así que nada, contarte que no solo somos regulados, no solamente estamos de la mano con Mastercard, sino que desde siempre hemos tenido altos estándares de ciberseguridad y de manejo de información, por lo que su dinero y su información siempre está protegido. Y más aún de la mano, este 2022, que Itaú pasó a formar parte del 30% del paquete accionariado de Prex, donde eso robustece aún más todos estos estándares de alto nivel que siempre buscamos tener dentro de PrexP. ¿Cuáles son los productos que PrexMec está presentando o ofreciendo al mercado peruano? En verdad tenemos varios, pero te voy a decir los más importantes y relevantes, donde hemos visto que hay mejor adopción del mismo. Nos gusta mucho hablar de los préstamos, donde básicamente buscamos atender a un cliente que quizá no tiene este acceso, puesto que no tiene alguna historia al crediticio, o puesto que el monto que de pronto necesita adquirir es muy bajo. Lo que fuere, buscamos entender al cliente y le hacemos un producto a medida, donde validamos igual algunas variables que permita ir en esta relación de PrexP a vista con ellos. Por otro lado, valoran mucho el tipo de cambio. Tenemos hoy por hoy el mejor tipo de cambio del mercado, por lo que alguien que es responsable con sus finanzas lo busca antes de hacer cualquier compra crossboarding, que lo hace con su PrexP además a nivel internacional. Y por último, yo te podría decir las remesas. Las remesas es algo interesante. Estamos en Latinoamérica, un país de muchos migrantes. Entonces, imagínate, hay mucha población o mucha comunidad de peruanos en Argentina y viceversa. Entonces, con la PrexP, tú puedes mandar tu dinero a la PrexP Argentina gratuito a tiempo real y 24-7. Entonces, nada, son de los que mejor acogido. Hemos tenido además de pago de servicios y recarga de servicios que son gratuitos además en PrexP y buscamos justamente eso, encantar por ese lado al cliente peruano. Has tocado productos muy interesantes que en el mercado nacional, pues la gran mayoría tiene ese servicio de transacciones internacionales que lo utilizan a través de terceros, ¿no? Y las instituciones microfinancieras o las cajas municipales o las financieras o los bancos en sí, pues ganan solamente márgenes, comisiones muy pocas. Pero el producto es caro, ¿cierto? Y ustedes me dicen que están ofreciendo este tipo de servicio a través de PrexP, tanto Perú o Argentina, donde hay muchos migrantes peruanos también, ¿pueden hacer sus remesas sin costo? Sí, tú sabes que ahí una de las estrategias más grandes que se buscó desde el origen de Prex es ser regionales, es ser globales. Por lo que desde que nace un Prex en un país, se busca armar este puente donde el dinero pueda ser transferido de la manera más eficiente, sin dependencias, que a veces esas dependencias de otros interactores en el camino, ¿no? Del flujo del dinero es lo que de pronto hace pesado el proceso. Y lo cierto es que creemos que el migrante ya sufre mucho, viaja, consigue su dinero, el mejor esfuerzo para mandarle dinero a su familia, etc. Entonces, es un producto que valoramos por lo transformacional que puede ser en una familia y porque buscamos también cuidar su dinero y que pueda ser, como te digo, todo en tiempo real. Es importante, ¿no? Porque las comisiones son bastante altas. Si ustedes están ofreciendo ese servicio sin costo, pues yo creo que les va a ayudar y servir mucho a esa gente microempresaria o ese emprendedor que también está afuera, que le cuesta mucho, como tú bien mencionas, ganar esos pesos que pueden estar afuera. Y sin costo es extraordinario. Tocate es otro punto importante sobre los créditos. Ustedes, acá hay nichos importantes como lo son los créditos de consumo y también los créditos de masa mayor, que son los micro. ¿Ustedes a qué nicho están apuntando? Ahorita estamos yendo al micro, a los microcréditos. Igual, los mercados van madurando, ¿no? Te hablo de Prexpe, pero lo cierto es que cuando hablas de Prexuruguay-Argentina ya son otras las connotaciones, por lo que tenemos experiencia en todo tipo de préstamos y de cuantías en ese nivel. Y acá en Perú, puntualmente, con la Prexpe, estamos abordando micropréstamos y que es un producto, como te digo, bastante necesitado y como que el del mayor apetito del peruano. Y se sienten agradecidos. Lo que nos hemos encontrado mucho es que el que saca el préstamo en Perú una vez, lo hace dos o tres veces más, porque agradecen que confiamos en ellos, nos hacen pagos casi inmediatos. Entonces, en verdad que es un producto que se ha encontrado una especie de círculo virtuoso y el que vamos a estar, confiamos y vamos a seguir potenciando. ¿De qué manera o qué estrategia están utilizando ustedes como Prexpe para poder penetrar ese nicho de los créditos micro? Porque sabemos que el riesgo es bastante alto. ¿Qué herramientas están utilizando ustedes para evitar esos tipos de morosidades que en realidad hoy en día ya se está sintiendo en instituciones especializadas del mercado? Muy buena pregunta, ¿sabes por qué? Porque de verdad el préstamo es uno de los productos, pero mi relación con el cliente nace desde que se unbordea, desde que se registre en el aplicativo. Al ser regulados, nosotros tenemos que cumplir una serie de información que relevamos del cliente dentro de un ambiente digital, en donde le pedimos un montón de información porque nos lo pide el regulador, pero lo hacemos a través de intermediadores que ya van validando identidad, van validando pruebas de vida. Y no es que el cliente llene una fila de cosas, al contrario, es un boarding muy delgado para él y muy robusto para mí. Desde ahí nomás ya tenemos una buena señalética de todos los clientes que están entrando y nos da ya un buen margen de potencial préstamo. Desde ahí ya puedo decirle al cliente que de repente ni necesitaba un préstamo, decirle calificas, mira, no tenías historia, pero ya estás calificando por los buenos récords. Entonces el boarding para nosotros es vital. Y luego todos nuestros canales alternativos y fuentes validadas, burós, medios que buscamos que complementen un poco al que no tiene historia, al que tiene historia crediticia. Y hoy por hoy nuestra tasa de morosidad es muy baja porque además targeteamos y vamos segmentando al cliente, al que de pronto no tiene historial, que es diferente al que tiene un mal historial. Y no le queremos cerrar la puerta, queremos darle la oportunidad de un buen patrón de consumo, queremos que conozca bien la Prexpe para qué sirve y sobre eso ir sobre la marcha con cada uno de estos targets que son diferentes, pero también cuidando la salud del negocio. Acabas de decir algo muy importante, que probablemente los televidentes también pueden estar pensando en este momento lo mismo. Cuidas mucho la historia crediticia de esas personas para otorgarles una línea de crédito, pero también mencionaste que hay personas que de repente no califican para esos créditos. Para esas personas que no califican estos créditos, ¿qué estrategia están utilizando ustedes para poder tenerlos como clientes? Porque hay dos opciones y hoy más que nunca se está viendo algo muy importante. Hace poco hubo un congreso internacional en el cual se trató esos temas puntuales referente a que hoy bajo la recesión y la inflación que tenemos, que eso no se ve hace 25 años atrás, entonces está impactando la economía del país. Entonces hay muchos negocios que ya se están retrayendo, ya están cerrando. Frente a ese escenario hay personas que pagan puntual, pero si ya las ventas cayeron no van a poder cumplir con sus obligaciones. Pero eso no quiere decir que sean malos clientes, porque su historial es muy bueno. Entonces, ¿qué acciones van a tomar ustedes para poder captar a esos clientes? No, esta es parte de nuestra realidad, la entendemos, la estudiamos y de hecho lo que ahí se ha visto mucho es, oye, el producto es la medida. Es cierto, es una persona que de pronto no recibe un sueldo fijo mensual, las ventas no le va bien todos los meses, son estacionales. Entonces, cuando uno saca un préstamo, puede decidir tu cuotización, la puedes hacer según a cómo recibas tus ingresos, cada 15, 30, 45. Entonces, eso te da mucha flexibilidad y eres transparente con nosotros y nosotros tenemos la oportunidad y así haces el pago en la medida en que tú recibas también el flujo. Y esta relación tan bonita que nace es que lo que permite luego que la persona, no sé, si se le viene la campaña navideña, luego la campaña educativa, pueda luego repetir el préstamo porque ya tuvo una muy buena experiencia con nosotros y entró, digamos, a una especie de lista buena nuestra y se genera esta dinámica saludable en su economía y a nosotros potenciando a un cliente que era buen pagador, pero de pronto entró sin querer en una lista que no debía. Y eso está pasando bastante, ¿no? Entonces, por eso te deseas esta pregunta. ¿Ustedes, qué diferencia tienen ustedes en tasas de interés, me refiero, versus el mercado de las microfinanzas? Buscamos ser justos con la persona. Entonces, como vas a entender, hay una tasa para cada tipo de perfil, persona y comportamiento. El que de pronto transacciona mucho, el que de pronto paga rápido, el que de pronto se le va a ir dando y mejorando la tasa. Entonces, también por eso nuestra relación es muy buena con ellos porque vamos avanzando en lo que ellos nos van permitiendo avanzar. Depende mucho de ellos esta relación. Esto, ¿ustedes van a otorgar la línea dependiendo, asumir el apetito de riesgo? Claro. Y no solo el apetito de riesgo, sino que también él vaya conociéndonos y sabiendo que mientras más nos usa, más confía, más transacciona. Sí estamos pensando en esos perfilamientos donde le permitimos a él tener acceso a un mejor crédito y poco a poco siempre a una mejor tasa. Dime, aparte de estos tipos de productos, ¿ustedes van a trabajar también por convenios o no trabajan convenios? Tenemos alianzas. Nos gusta estar con alianzas y convenios porque básicamente es ese valor agregado adicional que es importante darle al cliente cuando trata de consumir con su tarjeta. Y para nosotros es importante tenerlos. De hecho, hemos tenido muy buena perceptividad del cliente, muy buena permeabilidad de las empresas que están acostumbradas a aliarse con medios de pagos como los nuestros. Y en verdad que los resultados, como te digo, beneficia al aliado, me beneficia a mí y beneficia por sobre todo al consumidor. Entonces, para tener claro ya, ¿ustedes van a poder otorgar crédito a los que están bien en el sistema y a los que no también? Siempre, sí. Es nuestro objetivo no cerrar la puerta. Nosotros necesitamos basarnos en la data. Hay mucho analytics acá por detrás. Hay muchas proyecciones que se hacen, pero nos basamos en los motores adecuados y un machine learning que nos permite con el tiempo conocer de pronto al que en otro lado le cerraron la puerta y permitir esta oportunidad de reescribir su historia, porque no tiene por qué ser un sacado del grupo. Entonces, esas cosas pasan y es parte de nuestra realidad peruana, ¿sabes? Y hay que saber abordarla. Sabes que ese nicho es bastante complejo, ¿no? Por eso te decía la pregunta. Dime, justo en tu presentación hablabas tú de tus clientes bancarizados, los subbancarizados versus los no bancarizados. ¿Cuál es la diferencia? Buenísimo. Entonces, el bancarizado es el que es entendido en finanzas, es sofisticado de pronto a veces, saca créditos más complejos, un hipotecario, un préstamo de maestría. Es alguien que usa en su día a día y se siente cómodo con un banco. El subbancarizado lo venimos a entender como el cliente que, no queriendo tener una cuenta bancaria, se vio obligado a tenerla porque de pronto su cliente le pagaba y le pidió una cuenta bancaria porque de pronto, no, tiene que mandar plata a algún lugar y lo hacen solamente a través de un intermediador bancario. Entonces, se vio obligado. Y el no bancarizado es el que, por dos lados, o no le interesa estar en la banca porque tiene sus reparos con cualquiera regla que le pueda poner la banca, o al banco no le interesa de pronto estar con ellos porque no cumple algunos patrones que los bancos tienen que cubrir. Entonces, lo vemos más o menos bajo esas definiciones, genéricamente, ¿no? ¿Ustedes qué es lo que esperan realizar como préste en el mercado peruano? Ya que ustedes son nuevos jugadores en la industria de la fintesa, acá en Perú, me refiero. Sí, buscamos, yo soy muy creyente de la transformación que aún se puede hacer en el país. El Perú viene creciendo a pasos agigantados, se siente una agenda muy proactiva de los reguladores y yo creo que hay mucho por hacer acá. ¿Qué queremos hacer? Realmente, convertirnos en ese aliado financiero que decía del cliente, ¿no? Que él sienta la seguridad de poder encontrar en PrexP todo, desde lo cotidiano hasta lo complejo y si quiere invertir también, ¿por qué no? Tener todo, y eso te lleva a tener muchos tipos de perfiles atendidos a la vez, pero nunca perdiendo ese uno a uno donde entiendes el target o el punto de cliente al que vas, ¿no? ¿Ustedes sienten que reciben apoyo del regulador? Por supuesto. La verdad que todas nuestras experiencias de cara al regulador han sido siempre favorables, muy entendidos en la materia, muy permeables, en ese sentido son un aliado, son un aliado para nosotros. Amigos, ya saben, PrexP es la solución a sus problemas, que probablemente muchos de ustedes ya lo deben tener. Así que pueden entrar, ¿y dónde pueden entrar a verte? Sí, en la web estamos en www.prexp.com.p, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, las tenemos en todas abiertas, y bueno, descarguense el aplicativo en su App Store o en su Google Play, que te prometo que les va a encantar. Cautiva de entrada. ¿Qué le dirías tú a todos nuestros televidentes que están viendo en este momento? Todos esos micro pequeños empresarios que probablemente necesitan ahora para su campaña, ¿qué les puedes ofrecer tú como la gerenta general de PrexP Perú? Saludarlos, decirles que tienen gran admiración de mi lado porque emerger en el Perú o en Latinoamérica no es sencillo, y que hay aliados que pueden ayudarlos en ese emprendimiento o en lo que estén necesitando. Así que nada, nosotros tienen una cuenta digital asociada a una tarjeta prepago Mastercard Internacional sin costo, y donde embebido dentro del aplicativo van a encontrar muchas opciones financieras, productos financieros como un préstamo, como un tipo de cambio, como una remesa de calidad, y que claramente buscan atender su necesidad. Así que nada, los esperamos para atenderlos y estamos justo para eso, para ayudarlos a ser mejores en lo que deciden embarcar. La última. Ustedes tienen una tarjeta Mastercard. ¿Esa tarjeta Mastercard es tarjeta débito o crédito? Qué excelente tu pregunta, porque tú sabes que preguntan mucho eso, y es una tarjeta prepago. El mundo de las tarjetas prepago, en nuestro caso, de la mano con el sello Mastercard, es la tendencia en todos los países, tanto en Asia como en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, también tiene fuerza, y falta un poquito empujar en la educación financiera para que se conozca el origen de las prepago, y que vienen estas, en nuestro caso, sin costo alguno. Entonces es importante recalcarlo. ¿Esa tarjeta es una tarjeta de débito Mastercard? Es una tarjeta prepago Mastercard. Sabe que ya los sellos, como Mastercard, ya tienen las tres categorías instauradas, que es la de tarjeta de crédito, que todos conocemos, la de débito, que todos conocemos, y una prepago, que es una plataforma diferente. Cuando la persona solicita su crédito, ¿se le abona a esa tarjeta? Efectivamente. Ahí buscamos que la persona, cuando recibe el crédito, que lo recibe online, pueda recibir su dinero en su prexpe. No obligamos a que de pronto obtenga una cuenta bancaria donde se le va a desembolsar el dinero. No, al contrario, que se sienta cómodo en su prexpe. ¿Y si esa persona quisiera recargar en esa misma tarjeta, puede ser la recarga? Por supuesto. Hemos pensado en los dos mundos. Porque, claro, el bancarizado o subbancarizado te puede recargar con tarjeta de débito, crédito, con un código SIP, etc. Pero y el no bancarizado, que es al que estamos también apuntando, tenemos los canales presenciales. Entonces, ya sea en los canales de Casnet, como en los de pago efectivo, incluso en un tambo, se puede hacer la recarga física de tu prexpe. Acabas de tocar algo de tambo. ¿Con la tarjeta prexpe pueden pagar también en tambo? Sí. De hecho, la tarjeta prepago Mastercard Internacional funciona en los 220 países donde funciona Mastercard en todos los ATMs del Perú y del mundo. Y, por lo tanto, en todos los POS, marketplaces del país y del mundo. Si una persona está en Europa y quiere descargarse el aplicativo, y de Perú le recargan la tarjeta, ¿y digitalmente lo pueden utilizar allá? ¿En España, Alemania, donde fuera? Digitalmente, sí, porque lo bueno de esto, y qué bueno que lo mencionas, es que cuando tienes una prexpe, tienes una tarjeta física y tienes una tarjeta virtual. Exactamente. Entonces, puedes hacer con transparencia una emergencia, lo que sea, haces el descargo, te crean tu cuenta, haces el abono, la recarga, y la persona desde su cuenta, desde su tarjeta digital, puede hacer las compras. ¿Hay un límite, un tope? Hoy no hay un tope, dado que estamos en una regulación que la SBS te permite administrar un poco los riesgos y definir tus límites. ¿Los créditos que ustedes otorgan, tienen un tope mínimo, máximo? No, no gustamos de los mínimos ni los máximos, en el sentido que friccionan a veces un poco, y como vamos al entendimiento del comportamiento de cada uno, entendemos ya por dónde puede ir la solicitud, entonces buscamos no friccionar, la verdad. Bueno, amigos, espero les haya gustado el programa, la entrevista con la gerenta general de Prespen Perú. Amigos, espero les haya gustado el programa del día de hoy. Ha estado muy interesante, entrevistas muy, muy importantes que se les ha realizado, pues, a varios empresarios de piscos y vinos productores, ¿no? De estos tipos de tragos que representan al Perú, unos piscos muy agradables. Y los invito a todos ustedes que vengan estos tipos de eventos, que apoyemos a los micro y pequeños empresarios, a los productores, ¿no? Para que puedan ustedes degustar estos tragos muy agradables. También, también agradecer a nuestros auspiciadores. Gracias a ellos llega este programa, a Vitel y a Caja Huancayo, la caja del Perú. Amigos, síganos en nuestras redes sociales, no se olviden. Estamos en Facebook, LinkedIn, TikTok y en Instagram. Ya saben, nos vemos en el siguiente programa. Chau, chau. Mundo Microfinanzas llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Caja Huancayo. Somos la caja del Perú. Vitel, conoce tu plan ideal, ingresando a sus redes sociales.